Ingresamos en el tramo final de nuestras agronoticias de hoy. Desde el Secretariado Uruguayo de la Lana y el INAC, se maneja un escenario muy alentador para el sector ovino. No obstante, señalan que la apertura del mercado de los Estados Unidos deberá marcar el camino para lograr el ingreso de carne ovina con hueso a aquel país. Entrevistamos al asesor del Secretariado Uruguayo de la Lana, el ingeniero agrónomo Carlos Salgado, y al presidente del INAC, doctor Alfredo Frati. Es una noticia, aparte de ser importantísima, yo la considero importantísima en cuanto a esta posibilidad, que veníamos esperando y vienen esperando todos los productores ovinos desde hace mucho tiempo. Esto se empezó ya antes del 2005 a gestionarse la posibilidad de apertura de este mercado por lo que se consideraba este mercado. Este es uno de los mercados más importantes como importador de carne ovina. Y como importador de carne ovina es un mercado que ha venido creciendo. Ha venido creciendo, exceptuando el 2000 después de la crisis en Estados Unidos, que ahí las importaciones se detuvieron en volumen. Pero estamos cerca de 80.000 toneladas que están importando a Estados Unidos. Básicamente lo abastece Nueva Zelanda y Australia, principalmente. Pero, por ejemplo, en lo que va de este año, las importaciones de Estados Unidos aumentaron notablemente, junto con alguna recuperación de la economía de Estados Unidos, que se está anotando, ya en un 30%. O sea que Estados Unidos es un mercado clave para el mundo de carne ovina, que nosotros no teníamos acceso. Siempre, de alguna manera, los efectos de Estados Unidos lo teníamos indirecto, vía los vasos comunicantes, vía Australia y Nueva Zelanda que desviaban, o tenían problemas para colocar en Estados Unidos, tenían que colocar en otro lado y afectan a nuestro mercado. Pero ahora ya es un mercado que tenemos acceso, a partir del 29 de noviembre, que tiene muy bajos aranceles, depende del código de exportación, está entre el 5% y el 7%, de acuerdo a lo que dice, congelado, enfriado, y los cortes, y sin cuota. Porque recordemos que la carne vacuna tiene cuota. Esto es sin cuota, o sea, ilimitado el ingreso, solamente hay que competir. Es muy reciente, pero obviamente esto fue muy esperado. Estábamos también, creo que en general, todos bastante desanimados con esto, porque hace dos o tres años que técnicamente estaba requete probado, que no ofrecíamos riesgo, se hicieron las consultas públicas, y lo que faltaba era la decisión política, de permitir el ingreso de carne o vino. Así que, por ese lado, era muy esperado, pero bueno, no pensábamos que fuera a salir así como salió, porque bueno, cuando uno empieza a demorarse más de la cuenta, uno no sabe en el tiempo cuánto más se va a demorar. Creo que es una buena noticia para el sector ovino, pero bueno, no creo que esto sea un antes y un después, no hay que pensar en grandes volúmenes desde nuestro punto de vista, porque es desosado, pero nos permite entrar en otra negociación, que es ahora vamos por el congueso, que creo que es la aspiración que hemos dicho hace muchos años, de conseguir más mercado de carne o vino con hueso. Así que, por un lado, es una buena noticia, creo que va a incidir mucho más hoy en el ánimo de los productores, en ver que se está trabajando, que hay posibilidades, que se siguen abriendo mercados, a pesar de que parece que tenemos muchos, se siguen abriendo mercados, y que hay la posibilidad de conseguir mercados, que es el sueño de todos, que son mercados ovino con hueso. Entonces creo que, más que del tema económico, en el caso del ovino, creo que hay una cuestión anímica, que no es menor, ¿no? Yo soy de los que estimo, y lo he dicho, obviamente que esto es una opinión empírica, pero la mitad del precio para mí en Uruguay se forma de expectativa, ¿no? Entonces, por ese lado, muy bueno. Como país, es aún más relevante, creo, que el sector ovino, porque como país lo que hace es que te ponen en el candelabro del mundo, diciendo, esta noticia está recorriendo el mundo, que hoy Estados Unidos le abre a Uruguay cuando es muy selectivo, ¿no? Sin duda. O sea, y son los dos países que no van, y nosotros somos el tercero, cuando hay muchos países que producen ovino, ¿no? Más mejor o peor calidad, pero digo, bueno. Entonces, estar otra vez en una lista de selecto, como nos pasó en México, como nos pasa en Corea, está conformando un panorama internacional, que algunos dicen, Uruguay está de moda. La verdad que no sé si estamos de moda o no, pero que estamos con un concepto internacional elevadísimo, es real, yo diría, como nunca. Acabamos de venir a Alemania y hoy estoy analizando una propuesta de la misma cadena que hizo una degustación para hacer otro evento ya en marzo del año que viene, porque creen que fue muy exitosa. Y no solo quieren la carne, sino que quieren que hagamos una publicidad similar a la que hicimos así. Así que pegamos dos veces, pegamos con la carne y pegamos con el marketing. Bueno, y eso va conforme... Bueno, ya hace un instante estuve con la Zambuja por el tema de ADN, que capaz que tenemos que pensar que el país tiene que certificar la trazabilidad por ADN, ¿no? Porque esto no para, es como la bicicleta, si usted para de dar pedal, se cae. Y Uruguay ahora agarró un tan en el embalaje y no puede dejar de dar pedal. Entonces, me parece que esto es muy bueno para el mundo de la carne, para el país, para la carne y para otros productos. Porque una vez que tú te instalás en el mundo como un país inteligente, serio, con gente culta, con inocuidad en la ambiental, que todas las cosas se pueden demostrar, la verdad que va conformando un panorama en el cual, bueno, creo que vale la apreciación de estos amigos que dicen, Uruguay está de moda, pero de moda no te pones porque sí, ¿no? Cuando uno dice, tal marca está de moda, pero seguramente hubo un diseñador atrás que fue, hablando de ropa, ¿no? Que fue muy exitoso, que le pegó... La calidad de la tela debe ser muy buena, porque no se transforma una marca en buena solo porque el diseño sea bueno. La calidad del producto después tiene que ser buena. Y creo que algo de eso, gracias a Dios, o bueno, a las cosas que hemos hecho que nos están pasando. Nos ponemos en el buen camino hacia la carne con hueso. Me enteré cuando venía para acá que también Chile abrió el mercado de carne con hueso, carne ovina con hueso, lo cual significa que un país que es libre de aftosa sin vacunación, le compra carne ovina con hueso a Uruguay, un país libre de aftosa con vacunación, lo cual nos da una firmeza de nuestro estatus sanitario formidable, ¿no? Bueno, ese es otro galardón, porque imagínense que... Bueno, entonces, después nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cuál es el volumen? No importa hoy el volumen para Chile, ¿verdad? Un país que no vacuna, que hace años que no vacuna. Es la actitud, la decisión. Y bueno, creo que eso va a ser un argumento fuerte que seguramente Uruguay lo va a manejar para Estados Unidos, ¿no? Dice, si empezamos a mandar a Chile, y Chile no tiene problema, ¿por qué Estados Unidos nos va a negar? Cuando además de las pruebas que pueda hacer de riesgos, tiene la prueba del 9, que es en la realidad, que es lo que pasa porque estoy convencido que no vamos a dar problema. Los volúmenes a Chile tampoco no creo que sean demasiado significativos, pero bueno, es otro impacto, que además es otro país que también está en la cresta del mundo, ¿no? Todo el mundo habla de Chile, de lo bien que ha trabajado ProChile, cómo se ha insertado en el mundo, un país que tiene innumerables tratados de libre comercio, que está colocando muy bien sus productos, aún aquellos en los que no tienen su mayor fortaleza, colocan muy bien carne ovina en Europa, por ejemplo, no tienen los volúmenes adecuados. Ni las carcasas del peso nuestro, pero igual colocan. Pero igual colocan. No, pero mire que Chile hace bastante tiempo está trabajando en carne ovina con razas de carne ovina. Hay toda una parte sur que tiene una experiencia, inclusive con creación de algunos de los propios frigoríficos que tienen creación de ovinos de carne.